Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, suspendieron el sábado del bloque a Venezuela de forma unánime, por ruptura del orden democrático. En un comunicado, el organismo anunció que aplicó la suspensión en función de las acciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático. Esta es una declaración que acrescenta el aislamiento por parte del Mercosur al gobierno de Venezuela, diciendo, paren con eso, de la muerte, de la represión, no es posible someter al pueblo a ese tipo de tortura. Esta es la segunda vez que el Mercosur, fundado en 1991, aplica esa cláusula, suscrita en 1998, que estipula que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la integración regional. Venezuela se encontraba suspendida del bloque desde diciembre de 2016 por incumplir obligaciones comerciales a las que se había comprometido en 2012.